La más pegada, allá. Para dar un breve inicio, hablaré acerca de Manuel Torres. Es literato, periodista y docente. Especialista en Educación de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Ha trabajado en editoriales, diarios y revistas. Ha sido catedrático en universidades, capacitador en diversos programas de formación docente en servicio y también publicó el libro de cuentos en las faldas del cerro. Y dirigió algunas obras de teatro en festivales nacionales. También es un empernido lector y amante del séptimo arte. Paso a hablar acerca de Paulo César Peña, que tiene estudios de literatura por la Universidad Mayor de San Marcos y Didáctica de la Lengua y la Literatura por la UNIR en España. Cursó el programa de mediación Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú. Junto a ello, ha dictado talleres de escritura creativa en instituciones públicas y privadas. Es autor de los ensayos 1945, Jorge Eduardo Edinson, Vida y Canción en Lima del 2015. Publicado en 2015 y Peredinación a Santa Beatriz, publicado en 2016. Finalmente, es uno de los editores de las muestras de crónicas, andanzas y reescrituras. Apuntes para perderse en Lima y actualmente forma parte del equipo de educación de la Casa de la Literatura peruana. Le voy a ceder al pase a mi querido Paulo Peña. Muchas gracias. Gracias. Bien, bienvenidos, bienvenidas. En esta ocasión estamos muy contentos de poder dar a conocer este material que ha sido elaborado desde el equipo de educación. También muy contentos de estar con la presencia de Manuel, quien se va a encargar de darnos las palabras para conocer de las posibilidades del uso pedagógico de este material. Bien, como ya se ha hecho la presentación, como parte del equipo de educación de la Casa de la Literatura peruana, como saben, este es un centro cultural del Ministerio de Educación, por ende, entre nuestros objetivos, está en ser aliados de los docentes a través de capacitaciones, charlas, talleres, pero también la producción de materiales, ¿no? Para que puedan ser empleados por ellos para su capacitación, pero también para trabajar con sus estudiantes. Bueno, en esta ocasión lo que nos ha conciliado es la presentación del cuaderno pedagógico número 3, Leer y Mediar Poesía en la Escuela. Esta publicación pertenece a la serie de cuadernos pedagógicos. De hecho, el año pasado, también aquí en la FED Internacional, tuvimos la oportunidad de presentar los dos primeros números, dedicados primero al marco teórico, ¿no?, sobre lo que es la mediación en la escuela, y el número 2, que era dedicado a trabajar la narrativa. Entonces, como parte de esta serie continuamos y ahora nos vamos a dedicar al número dedicado a poesía. Lo que hemos pensado para esta ocasión, voy a hablarles brevemente de qué es lo que ha motivado la elaboración de este material, ¿no?, qué es lo que nos ha incentivado a producir este texto, y luego voy a cederle la palabra a Manuel para que nos comente desde su experiencia, desde su cercanía con los docentes, ¿no?, qué posibilidades ve con este texto. Bien, un antecedente importante para comenzar es señalar que en Casa de la Literatura Peruana tenemos un programa que es el seminario, seminario-taller de enseñanza de la literatura. Ya lleva hace más de 10 años dictándose, está dedicado a docentes de educación básica, de nivel primaria y secundaria, y en este espacio, que nosotros lo realizamos en los meses del verano, entre enero y febrero, dictamos un grupo de cuatro módulos, ¿no?, donde los docentes que han postulado para este programa reciben capacitaciones sobre lo que es la mediación de lectura, escritura y oralidad, y también sobre cómo utilizar la mediación justamente con la poesía, la narrativa, y el diseño de proyectos literarios, ¿no?, proyectos de aprendizaje literario. Entonces, en el marco del seminario-taller, como ya les he comentado, ya lleva más de 10 años realizándose, hemos ido acumulando, reuniendo información, ¿no?, estrategias, actividades, y hace ya unos años, entre el 2021 y el 2022, vimos conveniente que toda esa información pudiera ser depositada en un material que fuera más accesible a los docentes. Porque si bien el seminario-taller, en su modalidad presencial, en su modalidad a distancia, trata de llegar a distintos docentes, no solo de Lima, sino también fuera de Lima, siempre queda corto, ¿no? Quisiéramos dar este trabajo a muchos más profesores, sin embargo, las circunstancias no lo hacen posible. Entonces, para que esto no quede limitado solo a los colegas que hubieran accedido al seminario, es que se concibió la creación de esta serie, ¿no?, de los cuadernos pedagógicos. En ese sentido, lo que vamos a encontrar en este cuaderno número 3 son los siguientes. A ver, voy a ir mostrándoles. Por ejemplo, en la parte inicial, hoy me estoy adelantando. A ver, en la parte inicial, una breve reflexión de por qué leer poesía en la escuela. Luego, unas actividades que invitan a que el docente reflexione sobre su vínculo, su contacto con la poesía, invitando a que reflexione cómo a ellos se les enseñó la poesía en la escuela, ¿no? Porque la manera en cómo nos han enseñado algo va a determinar que luego cómo nosotros lo vayamos a enseñar. Luego, de ahí, comenzamos ya propiamente con los capítulos. Son siete capítulos. El primero es poesía de tradición oral y poesía de autor. Aquí señalamos esta diferencia porque muchas veces en la escuela se trabajan los textos poéticos con base en el canon literario peruano. Pero, ¿qué ocurre con el canon literario peruano? Bueno, históricamente este ha sido centralista, ¿no? Limitado a ciertos autores. Sin embargo, la poesía no es exclusiva de la escritura y la poesía no solo la producen individualidades, ¿no? Entonces, nos parecía muy pertinente, considerando la heterogeneidad de nuestro país, darle este lugar también a la tradición oral. Entonces, comenzar desde ahí, ¿no? De que existe también, o que también está presente la poesía de tradición oral. En el contacto con distintos profesores, no solo de Lima, sino de otras regiones, se hacía evidente ese detalle, ¿no? Que concebían los textos poéticos solamente vinculados con autores, con personalidades, ¿no? Sin embargo, la poesía de tradición oral está muy presente, ¿no? A través de coplas, de cantos, etc. Bueno, les comento, en cada uno de los capítulos, aparte del contenido, de la base teórica o del análisis, incluimos también una sección que se titula Recursos poéticos. Y estos recursos poéticos permiten clarificar ciertos conceptos para los docentes. Entonces, a lo largo de los distintos capítulos van a encontrar esta sección de Recursos poéticos. Hay algunos ejemplos. Y también, en cada uno de los capítulos, hay actividades, ¿no? Para que los docentes puedan tener una pauta de cómo podrían luego esto extenderlo con sus estudiantes, quizás. Y también hay una sección que se llama Apuntes para las actividades, que es, la intención es justificar o explicar la manera en cómo han sido formuladas estas actividades, de manera que el docente pueda comprender la lógica que hay detrás. Entonces, esta estructura la vamos a encontrar en todos los capítulos. Una primera parte es que es la presentación del tema correspondiente. Luego, una sección de actividades, perdón, de Recursos poéticos. Luego, su parte de actividades. Y, por último, los apuntes para las actividades. En el capítulo 2 está el yo lírico o la poesía como ficción. Aquí nos hemos enfocado en esta categoría porque también muchos lectores de poesía consideran o conciben que la voz que está en el poema es la proyección inmediata del autor, ¿no? Como si el autor solo estuviera contando su biografía. Si bien es cierto que hay autores que sí es importante tener en cuenta el dato biográfico para abordar sus textos, sin embargo, por la naturaleza del texto poético, este no puede estar limitado únicamente al dato biográfico, ¿no? Entonces, nos parecía también muy pertinente indagar un poco más en esta categoría. Y, bueno, igual, encontramos las actividades y los apuntes para las actividades. Y luego viene un apartado que es planos expresivos de la poesía, el capítulo 3. Y aquí partimos de la línea, de la idea, de la premisa de que en poesía es más importante el cómo se dice que el qué se dice. Y aquí la idea es orientar la atención justamente a cómo se explotan las distintas posibilidades de la palabra. Y aquí hablamos de distintos planos expresivos. Voy a adelantar así rápidamente. Hablamos del plano de lo fonético. Este ya es el capítulo 4 que tiene que ver con los sonidos, ¿no? Y, por ejemplo, en la zona, en la sección de recursos poéticos ya nos enfocamos en algunas figuras literarias que justamente se detienen en el sonido, ¿no? Luego tenemos en el siguiente capítulo, voy a avanzar rápidamente, el plano de lo visual, ¿no? También nos ha ocurrido durante el seminario-taller que hay docentes que han descubierto que hay poesía visual o que podemos aprovechar la visualidad del uso de la página. Entonces, también indagamos sobre este punto. Y, por ejemplo, ayer presentamos un acróstico muy popular por estos lares, ¿no? El de Jorge Eduardo Ellison. O poesía concretista. U otros ejemplos, ¿no? Bueno, aquí sale cortado, pero este es un poema de Carlos Toquendo Amar que se llama New York que ocupa dos caras. Por ejemplo, este poema a muchos docentes es un reto, pero también una aventura, ¿no? A descubrir las otras posibilidades que tiene la palabra poética. Luego, tenemos en el capítulo 6 el plano de lo semántico que ya tiene que ver con el significado, ¿no? Muchas veces ha ocurrido que en la escuela se ha dado énfasis al plano de lo fonético y al plano de lo semántico. Y, finalmente, en el capítulo 7 hablamos de libros y bibliotecas bueno, ahí es el plano de lo sintáctico y el plano de lo lógico. Ahí se ha... Había un cruce. Pero es el plano de lo sintáctico y el plano de lo lógico que tiene que ver cómo justamente se aborda la estructura de las enunciadas, de las oraciones, de cómo también podemos trabajar desde ese punto en la poesía. Entonces, como ven, estos distintos capítulos abordan los diferentes planos expresivos de la palabra. Entonces, la intención que hemos tenido es que este material sea una introducción, ¿no? También una base para que los docentes puedan solventar su lectura de poesía y, posteriormente, puedan trabajar con sus estudiantes. La colección de cuadernos pedagógicos este año está lanzando este que es el número 3 pero hemos también pensado el número 4 que va a ser sobre proyectos literarios y el número 5 que va a ser sobre textos de no ficción y entre ellos está el texto argumentativo y el ensayo. Ese es otro tema que también genera muchos quebraderos de cabeza en los profesores. Pero bien, en este caso nos hemos enfocado en poesía que también muchas veces ha ocurrido que la solemos enmarcar solo en ciertas actividades o una sola manera de abordar la poesía, ¿no? A través del recitar o el declamar. Sin embargo, con este material hemos pretendido hacer evidentes de que hay otras posibilidades, hay otros caminos, ¿no? Y que no está limitado a ese solo aspecto. Bien, esta es una breve presentación sobre el cuaderno pedagógico número 3 y ahora quisiera darle las palabras a Manuel para que nos presente su perspectiva. Gracias, Paulo. Vamos a comentar un poco este gran aporte a la educación que se ha sacado desde el equipo pedagógico de la Casa de la Literatura. Quiero comenzar con comenzar mi comentario con la frase Aquí no hay poesía. Ya tengo buen tiempo trabajando en la Dirección Regional de Lima Metropolitana. Nosotros nos encargamos de todas las escuelas de Lima, tanto públicas como privadas. También llevo años trabajando en la escuela y hemos podido darnos cuenta que en los últimos 20 años la poesía en la escuela se ha ido extinguiendo. han habido menos oportunidades y menos promoción para el trabajo de la poesía. Han habido también menos materiales para trabajar la poesía y también nosotros contamos con un currículo nacional que digamos que no le da el foco tampoco a la poesía como uno quisiera. Entonces, todos nosotros o mejor dicho los de mi generación los que hace ya 40 años o de repente 30 años hemos sido estudiantes acá veo muchos que todavía son estudiantes de escuela o de repente algunos que ya han terminado hace pocos años la escuela y en nuestros tiempos cuando estábamos como estudiantes leíamos más poesía. Como dice Pablo, habían concursos de declamaciones entonces todo el aula tenía que leer la poesía, todo el aula tenía que declamar y era como un casting y los mejores salían a declamar la poesía pero pasaba la poesía por todos nosotros. Habían esos concursos de poesía. Todos los libros traían las poesías. Quienes no han leído pues se acuerdan de Tristitia o el hermano ausente de Valdelomar por el colegio nos acordamos, ¿no? O nos acordamos también de los Heraldos Negros Tomasa de Vallejo o también quien no ha leído en el colegio La Niña la de la Lámpara Tuli o los Reyes Rojos de Guren entonces eso había bastante en la escuela. Ahora digamos que cada vez estos concursos de declamación que se empujaban a leer algo ya no los hay y hay otro tipo de concursos que miran un poco más como lo dijo Paulo ya la mirada está para un número 4 de estos cuadernos que hable del ensayo que hable de la argumentación digamos que son textos que se promueven más en la escuela en estos tiempos textos que son que buscan informar textos que buscan transmitir algo y no se juega mucho con este lenguaje político por eso decimos que cada vez hay menos escuelas que se lee por el tiempo los docentes están más preocupados por planificar y por avanzar su planificación que darse los espacios para poder trabajar como se merecería la poesía entonces digamos que desde el sector educación agradecemos a la Casa de la Literatura que pone al servicio de las escuelas de los docentes de los mediadores este material que ya no tendría un pretexto para encontrar a estudiantes cuando uno va a visitar a las escuelas leyendo a Alejandro Romualdo a Rosela Di Paolo a Blanca Varela Enrique Beraste y a César Moro y a Jorge Yelton por dar algunos ejemplos de poemas que vamos a encontrar en estos cuadernos hablábamos que en nuestro currículo nacional que es como decir el documento que todos los docentes lo usan para planificar y que la escuela a partir de eso realiza las clases a ustedes que son los estudiantes se plantea el lenguaje como un instrumento para conseguir algún propósito por eso que se busca que se le encuentre sentido a todo lo que ustedes van leyendo todo lo que se lee en la escuela trata de identificarse qué es lo que está comunicando o partir de un texto que uno lee para escribir algo que también tiene que tener una función o de repente comunicar oralmente algún propósito que uno lo tiene entre manos pero estas habilidades que se plantean en el currículo también pueden ser pretexto para que la poesía comience a ingresar a reingresar de nuevo en las aulas ¿no? como este cuaderno pedagógico Pablo nos mencionó en el primer capítulo que un poco le va a hacer recordar al docente a través de estas preguntas introspectivas cómo él ha tenido algunos primeros contactos con la poesía como yo les comentaba en la escuela tuvimos esos primeros contactos los libros que nos daban en la escuela Escuela Nueva Aventura García eran libros que tenían poemas para poder trabajar Si nosotros nos preguntamos si la poesía es importante estaba leyendo hace unos días a nuestro investigador profesor universitario Víctor Vich que nos comentaba que la poesía nos permite contar los hechos de la vida pero mediante lenguaje que la poesía nos trata de que nosotros plasmemos ese sentimiento escondido pero también ese sentimiento expuesto nos decía Víctor que la poesía es un canto a la lengua misma es como la palabra representa la vida y es un desvío a la rutina por eso en la rutina de la escuela es importante que esté esta poesía para mirar de otros modos este lenguaje común que lo usamos en cualquier momento y viajar por este tipo de lenguaje que es más construido que tiene otro tipo de significado actualmente nosotros en las escuelas leemos los textos y buscamos el significado de algunas palabras a partir del texto de lo que nos va diciendo los diferentes textos pero este significado de las palabras son significados ya establecidos porque leemos mucha prosa en cambio en la poesía las palabras no significan lo que deberían de significar en un diccionario sino significan otra cosa y eso es digamos parte del juego de la poesía por eso es importante este tercer cuaderno pedagógico ya que permite que el docente el mediador el bibliotecario porque tenemos también varias escuelas con bibliotecas y que hay personas encargadas de la biblioteca y que ellos también se encargan de hacer como fuentes como mediadores entre todos los libros que hay con los estudiantes pero tenemos muchas escuelas que no hay biblioteca así que si de repente alguien quiere ser un voluntario en esas escuelas puede tocar las puertas también porque están ahí cerradas porque no hay gente que las pueda hacer funcionar el docente está ocupado con sus estudiantes en la clase y tenemos algunas bibliotecas que no se le puede dar el uso que uno de repente quisiera entonces con este cuaderno de trabajo va a permitir que el docente que ya ha sido un estudiante en la escuela y ha tenido contacto con la poesía este docente vuelva a recordar esos momentos que ha estado como estudiante y se fortalezca con esta información y trabaje y vuelva a descubrir este yo lírico vuelva a descubrir los planos fonéticos visuales semánticos sintácticos lógicos que nos plantea este cuaderno esta información que tenemos acá a nuestra disposición es indispensable para poder entender y disfrutar la poesía pero también no sólo como cuando nosotros éramos estudiantes de esa misma manera tendríamos que enseñarlo a los nuevos alumnos que ya vienen con otros saberes previos y con otra forma de lectura también y por eso que este cuaderno contiene una mirada de trabajar leer y producir poesía nos recuerda que la poesía no sólo es de los autores con nombres sino también es de la tradición popular que ha sido construida por muchas personas a través de los tiempos y por eso que en cada capítulo nos va presentando cómo podemos ir desarrollando y trabajando cada uno de los poemas este cuaderno el número 3 nos tiene que ayudar en la escuela del gran impulso que le estamos dando al plan lector las escuelas a nivel nacional ya desde hace varios años tienen que trabajar un plan lector con los estudiantes que va fuera de lo que se trabaja en el aula ustedes saben que hay un curso que antes se llamaba literatura pero que ahora tiene un solo nombre que se llama comunicación y ahí entra literatura entra lingüística entra semántica pero el plan lector no está dentro de ese curso el plan lector es como si fuera un curso aparte que tiene que ser transversal por toda la escuela y los estudiantes tienen que tener en su escuela una hora mínimo pueden tener más a la semana para poder leer los libros que según sus intereses les pueda ir inquietando entonces este cuaderno de poesía o los poemas que tiene calza perfecto para trabajar esa hora con los estudiantes esa hora donde van a leer la poesía y van a contestar preguntas abiertas que permita que todos participen ya tenemos que ir cambiando que cuando uno está leyendo un texto que el docente les haga preguntas cerradas donde hay una única respuesta tienen que haber textos que nos permitan leerlos como si fueran los clubes de lectura el plan lector es un símil de un club de lectura y eso tiene que funcionar en las escuelas desde la dirección regional estamos empujando la casa en literatura nos apoya bastante también en ese sentido con las capacitaciones a los maestros con el enfoque de la mediación con la estrategia de la conversación literaria entonces es acá en este plan lector donde se le va a dar bastante utilidad a este cuaderno número 3 vemos por ejemplo en las coplas que nos mencionaba Paulo hay algunas preguntas abiertas acá por ejemplo en estas actividades creo que es la número la 1 no la leo bien pero creo que es la 1 ¿no? algo acá había yo apuntado se le pide a los estudiantes que a partir de varios poemas reconozcan los recursos empleados y elaboren un poema con algunos recursos ya había yo apuntado creo algunas preguntas que que va a permitir que los estudiantes que no están familiarizados con la lectura o familiarizados con la poesía puedan contestar porque les hacen preguntas como por ejemplo ¿cuál verso te gustó? ¿por qué te gustó ese verso? entonces cualquier estudiante va a agarrar uno de los versos del poema y va a hablar sobre eso y eso es la primera puerta para poder ayudar al estudiante a que explore un poco más la poesía que pierda el miedo a participar en la clase y estos cuadernos el número 3 invita a esa participación de los estudiantes eso es un punto a favor de esta manera todas las actividades que se plantean en este cuaderno que ya los había dicho tienen que ver con la lectura tienen que ver con la escritura tienen que ver con la oralidad que son habilidades básicas para la comunicación van a permitir que los estudiantes encuentren sentido a lo que van leyendo que puedan utilizar los espacios fuera del aula hemos visitado unas escuelas que han utilizado sus jardines que estaban en mal estado y los han convertido en bibliotecas en jardines incluso en una escuela que ha sembrado unas plantas olorosas y le ha puesto la lectura con olor entonces esas novedades invitan a que los estudiantes también se motiven y comiencen a leer diferentes tipos de textos y la poesía es clave porque te permite en un tiempo corto poder leer un poema y conversarlo a diferencia de una novela a diferencia de de repente de cuentos más largos que a veces se lee una parte en la escuela y lo demás lo tiene que leer el estudiante en casa que a veces el estudiante regresa pero no lo ha leído entonces la conversación no puede fluir como uno quisiera la poesía está perfecta para eso para esos clubes de lectura del plan lector además son fáciles de imprimir para el docente no son muchas hojas entonces creo que es el momento a partir de este cuaderno que comencemos de nuevo a hacer ingresar la poesía a la escuela ahora estamos bajo el enfoque de desarrollo de competencias que todo es hacer saber hacerlo todo tiene que tener un fin práctico de utilidad en la vida desarrollar los problemas buscarle la solución transmitir la información para un propósito comunicativo y recuerdo también haber leído que Adorno nos decía que la poesía es un peligro para el capitalismo porque la poesía es un objeto inútil que no tiene valor entonces la gente en el capitalismo ya no quiere leer poesía porque no es dentro de la producción de lo que se quiere hacer para poder lograr avanzar y generar mejores vivos quizás esto debe ser el mayor motivo para que metamos más poesía en la aula y la poesía en la escuela los medios de comunicación nos bombardean cada día y esto puede ser alejado toda esa información todo ese lenguaje con el círculo poético dentro del aula este circuito poético de leer este circuito poético del plan además ya no tenemos en la tabla los cursos de filosofía recuerden que nosotros si llevamos los cursos de filosofía entonces ya no tenemos la filosofía no perdamos la poesía la poesía va a reemplazar a la filosofía para que este cuaderno el número 3 de poesía nos va a servir mucho gracias Gracias Manuel por sus palabras bueno quería comentar algunos detalles más sobre esta publicación detrás de este material está el equipo de educación de la Casa de la Literatura y ahí estamos bueno mi persona pero también Cucha del Águila y Verónica Sela con ellas hemos trabajado este texto también indicar que va a estar disponible a partir de las 3 de la tarde o sea en unos minutos en la página web de la Casa de la Literatura Peruana para su libre descarga y creo que eso va a facilitar para que llegue a muchos docentes y mediadores también quería comentar que es cierto la poesía Manuel ha dicho a partir de la cita adorno se vuelve un elemento inútil pero también es una invitación a reflexionar sobre el papel del lenguaje y sobre nuestro lugar en el mundo de hecho en el texto en el libro tenemos unas palabras al respecto de por qué y para qué leer poesía y quería compartírselas dice así hay que tener presente que el lenguaje es una herramienta en el caso de los textos poéticos las decisiones que toma el autor durante la creación de un texto poético tienen diversos efectos en los lectores emergen en ellos reflexiones emociones vivencias o los inspiran o enriquecen su lenguaje y más esos atributos de los textos poéticos no son simples elementos formales sino detonantes de sentido poco a poco conforme se sabe reconocer entender y usar dichos atributos uno puede irse apropiando de ellos en esta oportunidad en este cuaderno 3 se va a explorar y se va a profundizar en tales atributos esta es una entrada particular para abordar la poesía dicha forma de aproximación se detiene en los planos expresivos de las palabras en algunos recursos poéticos todo con el fin de ampliar las posibilidades de tener experiencias con la poesía no obstante hay que remarcar que esta es una entrada entre otras más para entender y disfrutar los textos poéticos no es necesario memorizar categorías o figuras en todo caso resulta más importante considerar la presencia de esos distintos planos expresivos en las palabras entonces bajo esa línea también hemos pues elaborado este material es cierto también lo que dice Manuel me ha resultado muy satisfactorio que diría que puede ser útil para el plan lector porque es verdad dentro de las de los distintos capítulos hemos como parte de las actividades empleado ejemplos que provienen sobre todo de autores peruanos diversos ¿no? de distintas épocas ahí por ahí han visto Salaverri González Prada pero también están Romualdo Rosela Di Paolo y Rodolfo Inostrosa el mismo Ellerson y más hemos tratado de que se trabaje justamente autores peruanos y también contemporáneos ¿no? del siglo XX en adelante porque también ha ocurrido que como ha también señalado Manuel al no estar ya presente de toda la poesía muchas veces en los materiales con los que trabajan los docentes están limitados a cierta época a cierta etapa ¿no? quizás al cambio del siglo XIX al siglo XX algunos autores hasta mitad del siglo XX y después es como que no hubieran más autores o más producción entonces también hemos tratado de cubrir ese vacío ¿no? con este material por último también nos parece muy importante el trabajo que estamos realizando con los cuadernos pedagógicos teniendo en cuenta que la escuela en palabras de Graciela Montes es este lugar donde todos tenemos la gran ocasión de entrar en contacto con la literatura con el lenguaje ¿no? dado que quizás luego de pasar por la escuela muchas personas no van a volver a leer ciertos autores clásicos o de la tradición entonces hay que darles pilares más sólidos a los maestros para que justamente ofrezcan el contacto con la poesía para que no resulte algo tedioso o que genere desagrado ¿no? y creo que y bueno creemos que a través del enfoque mediación se puede lograr ¿no? simplemente para cerrar con eso en el enfoque mediación la atención del docente no está tanto en los contenidos de los curtos sino en las personas con las que trabajan estos procesos ¿no? en permitir que las personas a través de distintos espacios o momentos puedan irse apropiándose de este universo de sentidos sin más de mi parte agradecer a Manuel por su presencia a todos ustedes por su presencia muchísimas gracias de nuevo les recuerdo este material ya va a estar disponible desde las 3 de la tarde en la página web de la Casa de la Literatura Peruana ahí lo pueden descargar libremente sin más no sé si alguien quisiera hacer una consulta o comentario por ahí del público no conforme sí ahí hay una señora que quiere hacer una pregunta muy buenas tardes con todas todos lo poco que he podido escuchar porque he llegado tarde ha sido que se ha centrado más o menos la exposición y la la exposición que se han dado más o menos como que yo he podido comprender que se han abocado a hablar del nivel secundario en mi caso yo soy de educación primaria y entonces mi pregunta es tendremos que trabajar con profesores de este nivel esta poesía entiendo yo aquellas que tienen que ver que vienen en los textos escolares porque yo no me he topado con un libro de poesías para primaria o es que yo estoy sectorizando que haya poesía para primaria y poesía para secundaria quiero que se pongan en mi lugar mi interés es que yo trabajo con niños niñas no sé si gracias por su consulta ahí lo pasamos por acá al fondo creo que también el material está pensado para el docente para que se pueda autocapacitar y en ese sentido un docente de primaria también puede aprovechar este material porque le va a dar una mayor base teórica pero también un mayor conocimiento sobre las características de la escritura poético de la poesía en general es verdad que en el caso de primaria por las características de los chicos sobre todo en los primeros años se le da más énfasis a lo fonético entonces por ejemplo acá también trabajamos un capítulo sobre el plano de lo fonético para que podamos darnos cuenta sobre las alteraciones las rimas ¿no? ese punto sin embargo no está pensado para excluir a los profesores de primaria ¿no? porque también trabajando estos textos con chicos de primero segundo tercero de primaria también puede ser pertinente que se fijen en el plano de lo semántico en el plano de lo lógico la idea es que no limitemos nada más al plano de lo fonético es verdad que como parte del proceso cognitivo de los estudiantes de estas edades es muy importante darle a lo fonético la poesía no solo explota ese punto ¿no? o no está limitada nada más a ese plano entonces el material puede servir para que usted u otros colegas de este nivel puedan afianzar un poco más su conocimiento de manera que pueda trabajarlo de manera más profunda con sus estudiantes ¿no? el de paso le recomendaría que también revisara los materiales anteriores que son el cuaderno uno y dos porque igual con el cuaderno dos trabajamos distintos tipos de textos narrativos y algunos de ellos van a ser utilizados en la primaria y en el caso del cuaderno uno ahí profundizamos un poco más sobre el enfoque mediación ¿no? entonces sí ahí pueden conocer más a ver por acá buenas tardes felicitaciones Pablo maestro Manuel bueno felicitaciones a la casa de la literatura porque creo que la comunidad pedagógica esperaba la continuidad de estos excelentes materiales y efectivamente creo que hay una gran deuda como manifestó el profesor Manuel del currículum con la poesía ¿no? la poesía es un derecho y desde el enfoque de mediación sabemos que la lectura es un derecho y creo que la poesía es un doble derecho en un país como el nuestro que es potencia de poesía mundial entonces es una contradicción que en un país de poetas la poesía brille por su ausencia en los planes lectores de escuelas públicas situadas en costas y arricelvas ¿no? eso quería como manifestarlo en el sentido de que es muy muy valiosa este material pedagógico que nos comparte está muy bien la pregunta de la maestra que creo que muy bien puede dar luces y puede ser un material en verdad excelente para profesores de varios niveles ¿no? pero efectivamente hay una especificidad en el nivel primario y lo otro que quería decir también pensando en la pregunta de la maestra es que la Casa de la Literatura Peruana tiene tan maravillosas iniciativas que creo que los cancioneros del programa BBT podrían ayudar a las maestras de primaria del tercer ciclo del cuarto ciclo ¿no? podrían ayudar muchísimo ahí hay quitajáforas ahí se trabaja muy fuerte la relación de la oralidad con la primera infancia con la literatura con esta dimensión lúdica que tiene la poesía ¿no? y también se aquí pensaba en seguramente en la bibliografía habrán conectado con toda esta riqueza de materiales que ha producido la Casa de la Literatura Peruana pienso en Lloverá poemas agrícolas ¿no? poemas de una diversidad y calidad literaria vínculo con la tierra que son maravillosos y que seguramente por ahí están citados en los autores que han mencionado si extrañaba pero imagina hay que leer el material ¿no? si extrañaba la presencia de poéticas de lenguas originarias que no sean solo limeño-céntricas porque el plan lector lamentablemente es limeño-céntrico ¿no? entonces sabemos también que hay una rica poesía como los materiales de la Casa de la Literatura Peruana difundido de costa Sierra y Selva ¿no? entonces esa es mi pregunta pero también es una oportunidad para problematizar también nuestro rol de maestros como reproducimos esta lógica en la que todo es narrativa no hay poesía o como como dice Paulo y Manuel nos abrimos a la poesía como experiencia muchísimas gracias gracias ya nos han avisado que el tiempo ha terminado pero quería responder su inquietud hemos tratado de que sean textos que sean disponibles también en la web y ahí también se hace evidente esta problemática que la profesora le ha comentado de que la lengua la poesía de lenguas originarias también está como que invisibilizada incluso en la web usted ha mencionado el material que es este Lloverá Lloverá que hemos editado el año pasado está cubriendo también un gran vacío porque también los editores de esta publicación lo comentaron en su momento en la web es también hay mucha ausencia ¿no? de esta poesía de lengua originaria ¿no? entonces sí tiene que invitarnos a problematizar toda esta situación ¿no? ya nos tenemos el tiempo muchísimas gracias a todos por la moderación y hasta una siguiente oportunidad gracias también a la cámara peruana por el espacio gracias